Hola mis queridos amigos, un saludo de Luis Palau. Estoy aquí para hacer algo especial, promover Palau la película. Es un poco molesto hablar de una película que es sobre mi persona, pero la verdad es que honra a Dios, que habla bien de Jesucristo, que estimula a la juventud a creer que Dios puede tomar a cualquiera de cualquier parte del mundo sin mucha influencia y usarlo en gran manera para la gloria de Dios en muchas naciones. Y segundo, cómo una persona puede encontrar paz con Dios, la vida eterna, la seguridad del cielo, del perdón de los pecados y ser llenos del Espíritu de Dios. Así que les recomiendo, lleven a sus amigos, abril 4 y 6, a ver Palau la película. Mi esposa Patricia está llevando a 10 de sus amigas que son miembros de un club de libros que se reúnen una vez al mes, van todas a verlo. Pueden hacer lo mismo ustedes. Lleven a sus amigos, llévenlos al teatro y de allí vayan a tomar un cafecito y hablar acerca del Señor. Dios le bendiga, abril 4 y 6.